Muchas felicidades Ana, soy el Luis Bautista y en la pelicula soy Ana Canal Sordo. Osea yo, tú. Pásatelo muy bien y felicidades desde Murcia. Bueno venga, el siguiente ángel. Bachiel, borrachi, que no, que soy ángel, es como si no me ha reconocido. Muchas felicidades Ana, que ha sido un plaza verte conocido, muchas gracias por todo. Un beso enorme. Venga, Begoña. Yo soy una puta y me ama Begoña. Fue novia de Guille. Y me ama Begoña, que todavía no tengo el placer de conocerte, pero siga pronto, felicidades. Hola Ana, soy José Caballero, actúo como el Sardinuca. Y espero conocerte algún día en Oviedo, Murcia, donde sea. Muchas felicidades Ana, soy el primo José Miguel. Primo José Miguel. Primo José Miguel, me enreda soy Guille y nada, que a ver si nos conocemos pronto, muchas felicidades. No, no, soy el hijo. No se como se llama el hijo. No, no, es nuestro hijo. Nuestro hijo. Nuestro hijo. Sí, que es nuestro hijo. Que sí que es mío, que no habéis visto el final de la película. Es nuestro hijo. Hemos perdido los créditos. Yo tampoco más. Bueno, realmente me llamo Eduardo Garre y... Garre, eh, Garre. Somos Garre Asega. Edu. Edu. Bueno, a ver, casi. Y a ver si nos conocemos. Venga. Aman, Aman. Bueno, aquí están los directores, los dos, aquí yo te los enfoco. Que, Ana, que yo he preparado esta pan de adaptores. Me llamo Rubén. Bueno, Rubén Twifar a los amigos. Y nada, que un beso y que muchas felicidades. Y que vengas pronto para conocerte. Yo la soy más. Soy la que pone el papel al revés. Porque, bueno, sale el papel después de todas las tomas que hemos hecho. Y que felicidades y que queremos conocerte. Ven a Murcia. Bueno, pues ya están. ¡Te quiero! ¡Felicidades! ¡Adiós! Bueno, cortamos. Y que yo, que te quiero mucho, un beso. Adiós.